¡Relación! Ni siquiera han dado un miserable bolillo. Roberto Gómez Bolaños tuvo un matrimonio de 40 años con Florinda Mesa. Antes de ella, Chespirito estuvo casado con Graciela Fernández, mientras que Florinda estuvo a punto de casarse con Enrique Segoviano, director de cámaras de los programas de Roberto. Una vez que Florinda y Roberto iniciaron su relación, se cuenta que Roberto se comportaba de manera celosa. Se sabe que Chespirito corrió a Enrique Segoviano por celos, porque había sido pareja de Florinda Mesa, rumor que Marco Antonio Regil confirmó en una entrevista. Sin embargo, Florinda Mesa lo ha negado, pues asegura que Roberto le tenía un profundo cariño a Segoviano y que jamás hubiera sido capaz de eso. ¿Usted qué opina? Chao del 8, que se llamaba del 8 porque éramos de Canal 8. Yo no sé qué hubiera sido de mí sin este trabajo.